Intento ser más valiente con ese color, buscando el equilibrio del mismo e intentando dar la sensación de que un pelo se ha salido de su sitio, o ha perdido su lugar, y entonces brilla. Me paro a observar y analizar el trabajo y decido dar unos toques de sombra en el pelo. Intentando dar relieve al mismo. Música 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 Música